Desde hace ya un par de semanas, Ecuador volvió a tener representación diplomática en Colombia. Es el producto de un asombroso y discreto proceso de negociación entre dos gobiernos que parecían irreconciliables. Además, extrañamente blindado contra la demagogia y las provocaciones de terceros. Y Ecuador no envió como ministro encargado de negocios que prácticamente tiene rango de embajador a un político improvisar. Designó a un diplomático de carrera con 28 años de servicio en el exterior. Andrés Terán. Pues con él habló María Ema Mejía sobre el significado y los alcances de su designación después de 20 meses de rompimiento y sobre las expectativas de esta reanudación de relaciones. María Ema Mejía entra al radar. ¿Se normalizaron definitivamente las relaciones entre Bogotá y Quito? Bueno, efectivamente, con la designación de los encargados de negocios, las relaciones diplomáticas quedaron definitivamente establecidas. Ahora, luego de esta hoja de ruta, de este programa que los dos cancilleres diseñaron, luego de haber evacuado todos esos temas y de haber cumplido con todo lo establecido ahí, se podrá finalmente nombrar embajadores. 20 meses de ruptura, tal vez nunca en nuestras historias comunes, ni siquiera desde 1830 para acá habíamos tenido una crisis tan profunda. ¿Cree usted que la podemos blindar? Bueno, yo creo que la hoja de ruta diseñada por los dos cancilleres, creo que ofrece un cierto marco en el que los dos países vamos a avanzar en los diálogos y vamos a encontrar puntos de encuentro. El gobierno de Colombia, nuestro país, no ha sido el más afín a los mediadores o a los buenos componedores o a los amigos, y en este caso sí sirvieron, que fueron el centro cárter y la OEA. ¿Cómo valora? ¿Qué tanto valor le da usted a esta cooperación, dijéramos, de terceros, para buscar que nuestras relaciones vuelvan a su causa normal? Yo creo que es muy importante, yo creo que tanto la OEA como el centro cárter han aportado iniciativas y su trabajo ha sido verdaderamente muy importante en el restablecimiento de estas relaciones y en encontrar estas fórmulas de acercamiento entre ambos países. De hecho, la OEA y el centro cárter van a continuar prestando su facilitación básicamente en la Comisión de Temas Sensibles. O sea que ellos estarán ahí acompañando hasta que lleguemos ya a un proceso de normalización. ¿Y es posible que haya una cooperación militar que se establezca, se restablezca esa cooperación militar precisamente entre los dos países para que nos blindemos nuevamente de lo que pueda suceder en la frontera? Bueno, justamente la Comisión de Seguridad y Control de la Criminalidad ya se reunió la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, en donde ambos gobiernos decidieron restablecer la Comisión Binacional de Fronteras, la CombiFront, que justamente es un mecanismo a través del cual las fuerzas militares y policiales de ambos países van a tener una mayor fluida comunicación a fin de combatir el tráfico de drogas, la violencia, el crimen organizado. Y esto ha sido un paso muy importante, además de que la cartilla de seguridad que estaba vigente antes del incidente del primero de marzo ha sido ya puesta en práctica nuevamente entre ambos países, en donde son los procedimientos militares que tienen justamente para intercambio de información, para hacer operaciones conjuntas y ese tipo de cosas. No sé si esto pueda llevar a que su gobierno retire la demanda frente a la Corte de la Haya por las fumigaciones y la aspersión aérea que puso Ecuador, o eso ya es soñar con mucho a pesar de estos buenos vientos que soplan. Bueno, la demanda que puso el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por las aspersiones aéreas de Colombia en la zona de frontera, eso está radicado en la Corte Internacional de Justicia y en esta hoja de ruta se hace mención al hecho y se deja la posibilidad a que si los cancilleres así lo deciden, poderlo conversar a nivel bilateral en un marco de acercamiento. Yo, hasta el momento, esa cuestión tiene su propio andarivel, está en la Corte Internacional de Justicia y hay que esperar los procesos y los tiempos que la Corte señale. ¿Usted cree que el único tema que nos tiene todavía sin normalizar totalmente las relaciones es la demanda de la justicia ecuatoriana contra el ministro de Defensa y contra los altos mandos? ¿Cree que ahí hay algo que el gobierno de Ecuador puede hacer entendiendo el argumento que ha dicho siempre su presidente? Que es que una cosa es la justicia, el órgano judicial y otra es el poder ejecutivo. Claro, lo que pasa es que constitucionalmente y a raíz de la nueva constitución que se aprobó en el Ecuador mayoritariamente, el poder judicial tiene absoluta independencia, de tal manera que nosotros no podemos, el poder ejecutivo no puede interferir en el poder judicial. O sea que... De tal manera que ahí, eso está ahí, eso tiene que seguir su curso, ¿no? No, pero la ventaja que tenemos es que este buen ambiente que se vive ahora en la Cumbre Iberoamericana de Portugal, yo creo que ya entre los presidentes y de ahí para abajo irradiará un buen ambiente, ¿no? Sí, no, yo estoy optimista en que esta situación va a ir hacia mejor. Oiga, ¿y se lo pensó o le dio temor de pronto venir a este lío tan grande que tenemos y a estos altibajos que a veces surgen en las relaciones entre Ecuador y Colombia? La verdad es que a mí me gusta trabajar, a mí me gusta trabajar por la paz, nosotros somos un país de paz y nosotros hemos sido formados en el Ministerio de Relaciones Exteriores para fomentar y promover las relaciones, de tal manera que para mí esto es verdaderamente un reto, un reto muy grande, porque conozco que la situación es delicada todavía, pero creo que, y tengo mucho optimismo en que vamos a salir adelante. ¿Y su familia? ¿Uno qué hace? ¿Qué le dicen? Acababa de llegar a Uruguay, que le dicen a la esposa, a los hijos, venga, empaque maletas y venga hacia el vecindario. Bueno, a mi familia le gusta, a mi familia le gusta la carrera, le gusta haber vivido de un lado al otro. Muchas veces cuando mis hijos eran chicos me decían, bueno papá, ¿y ahora dónde? Ya se cansaban, ¿y ahora dónde? Bueno, por lo menos está muy cerquita, ¿no? Sí, estamos muy cerquita y eso es una ventaja. De verdad, muchas gracias y le deseamos mucha, mucha suerte, creo que estos augurios de la Iberoamericana y de Portugal y su sola presencia aquí yo creo que ya va a facilitar todo, así que, bueno, esperamos vernos pronto y que ya esté en rango de embajador esta embajada de todos. Muchas gracias, muchas gracias.